Yo la verdad que creo que no hay precedentes de operativos de esta magnitud en horas de la madrugada. Pero bueno, como el tránsito por las distintas rutas que tenemos acá es importante los días viernes, sábado y bueno, me animaría a decir domingos también por el regreso de gente que hace turismo en las costas de acá de Buenos Aires. Decidimos hacer una operativa en conjunto con otras fuerzas que vinieron a colaborar del servicio penitenciario la parte de inteligencia con perros, la DDA del crimen organizado de La Plata y después todo lo que es local, el control urbano, policía rural y todas las dependencias que dependen de acá de la jefatura comunal. ¿Y aproximadamente cuánto personal estuvo abocado, así en total con todas las fuerzas que usted acaba de mencionar? Y tuvimos abocado aproximadamente 85 efectivos en la ruta. Y 6 perros eran, ¿no? Porque de penitenciaría y también de policía. Teníamos alrededor de 6 a 8 perros, porque se les se van turnando, porque el perro es un efectivo policial. Claro. Está numerado, tiene un legajo. Claro. Y bueno, los perros fueron de suma utilidad, porque se secuestró este paciente, cloridato de cocaína y marihuana y bueno, los perros colaboraron mucho. Claro. Y fueron 9 aprendidos por esta infracción, ¿no? De los 15 que creo que hubo. A la ley de droga tuvimos 9 aprendidos, ¿no? Donde se formó la causa con el fiscal interviniente. Y después tuvimos 6 personas detenidas por capturas. Una de las capturas era por comercialización de estupefacientes. O sea que si bien no detuvimos a una persona con sustancia, sí por una captura activa vigente del 2018 por comercialización. O sea que también no deja de ser menos importante que el otro. Por supuesto, claro. En cuanto a esto de organizar todo este mega operativo, dentro de lo que usted, dentro de lo que el sigilo le permite contar, porque seguramente hay un montón de cosas de logística, de inteligencia que obviamente no se lo permiten. Pero, ¿de qué forma lo organizaron? ¿Se organiza desde aquí de Magdalena, es gestión del municipio o directamente es algo que se enmarca desde la provincia a las diferentes ciudades más chicas, como puede ser Magdalena? No, nosotros dentro de lo que venimos trabajando ya en la temática de la ley 23.737, ya hemos tenido reuniones con el director de la DDA, de Plata, y bueno, con él a través del COP, el Centro de Operaciones Policiales, se generó una orden de servicio, pedimos los recursos, nos dieron los recursos y armamos el operativo que lo diagramamos en conjunto. O sea que fue un accionar que se enmarca, como bien decíamos también nosotros en la primicia, que se enmarca dentro de la prevención del delito que está haciendo Magdalena. Se enmarca dentro de la prevención del delito que realiza Magdalena, pidiendo colaboración a otras fuerzas que están dispuestos a brindarla, ¿no? Ustedes tenían datos de posibles visitas, por decir de alguna forma, aquí a Magdalena, de gente que ustedes ya venían viendo, que podrían haber incurrido en delitos, o simplemente fue la consecuencia del operativo, los aprendidos. No, yo lo que observamos y lo que a través de las tareas que viene haciendo el Gabinete de Prevención, de acá nuestro, es que el tránsito, por ejemplo, es fluido a los penales en diferentes horarios, mucha cantidad de micros, porque van pasando en la madrugada 11, 12, 13 micros, y gran cantidad de autos, mezclados con la gente que va y viene del fin de semana, entonces eso hizo a realizar los operativos. En cuanto a esto, usted dice colectivos, por ejemplo. Bueno, ahora las redes sociales están, por supuesto, siempre con las opiniones ahí a la orden del día. Algunas opiniones en las redes han sido vertidas en cuanto a malestar, en cuanto al accionar de la policía, que pararon colectivos o gente que venía a trabajar. ¿Qué puede decir usted al respecto? Yo puedo decir al respecto que si bien de la fábrica JBS, de la Curtiembre, venía un grupo de 15 motos, al mejor estilo de una película, si bien venían todos con casco, las 15 motos venían sin chaleco o reflectario, que lo tienen que usar. Entonces, es una manera de pararlos y hacer prevención. Si bien tienen toda la documentación, están en todo en reglas, pero a nadie le tiene que molestar que uno los pare para pedir la documentación y hacer prevención vial y no los tienen que molestar. El vecino tiene que estar tranquilo de que nosotros lo que queremos, más allá de hacer un operativo que sea positivo en cuanto a secuestro de armas, secuestro de tupefaciente y todo eso, también hacer una prevención vial, evitar futuros accidentes. Y si ustedes bien saben, los operativos los hacemos en forma diaria, tenemos 5 o 6 operativos montados permanentemente en Magdalena. O sea, lo que estamos haciendo de día, estamos implementando lo de noche. ¿Ustedes tuvieron alguna denuncia, alguna exposición por algún determinado accionar de algún agente de la policía, oficial de la policía, por apremio, por ejemplo, ilegal o puede ser malos tratos o abuso de autoridad? ¿Por qué también se dejó como entrever en las redes sociales eso? No, inclusive hubo un medio local, no sé si fueron ustedes o no, que de lejos estuvo filmando, y nosotros, el personal del servicio penitenciario, el personal de la DDA y el personal nuestro, inclusive, trabajamos con cámaras propias para evitar todo eso. O sea, sobre los cascos estaban colocadas las cámaras, las pro, las chiquititas, y nosotros también filmamos los operativos para garantizar justamente que después nadie se descuelgue con algo así, que la policía actuó mal o que la policía le puso algo o le sacó algo. En cuanto al sostenimiento de este mega operativo, a lo mejor operativos un poco más, o sea, menores, ¿no? ¿Ustedes tienen la idea de seguir con esto? O bueno, esto fue un mega operativo de ahora y no se repetirá. Que la gente de Magdalena se quede tranquila, que los mega operativos no se dicen cuándo ni dónde, pero seguramente los van a seguir viendo.